Chilpancingo, autoridades que conforman el grupo de coordinación guerrero, confirmaron el hallazgo de una persona sin vida por arma de fuego en la comunidad del Durazno, municipio de Coyuca de Catalán. Por tal motivo se implementó un operativo de siete grupos de seguridad, conformado por la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano, PGR y peritos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, además de la Armada de México y el Ejército Mexicano que integran el grupo de coordinación guerrero. Lee también, Ataque armado deja dos muertos y cinco heridos. Un menor entre ellos al arribar a la comunidad del Durazno, el pasado 26 de julio, elementos de seguridad localizaron a un masculino privado de la vida por proyectil de arma de fuego. El mismo que vestía playera color gris, pantalón de mezclilla color azul marino, botas tipo militar color kaki a simple vista se le aprecian impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, en el lugar se localizaron 120 casquillos aproximadamente de diversos calibres. Imagen ilustrativa, foto, ante la situación, la coordinación de seguridad implementó un operativo por las comunidades cercanas en búsqueda de los responsables del crimen y más evidencias criminales. Lee también, Aseguran costales y más costales de semilla de amapolá en tanto el agente del Ministerio Público del Fuero Común y peritos, así como personal del Servicio Médico Forense SMF, realizaron el levantamiento del cuerpo para realizar los trabajos correspondientes por ley. En esta nota, Guerrero asesinato violencia.